Creo que el único sitio en Santa Clara donde hay paneles solares. El asfalto que hay en la carretera es la de la carretera principal. Cuando hubo el colapso del sistema, las baterías no estaban preparadas. Cuando estén robando o algo, me imagino que debe ser un poco difícil. En esta crisis migratoria, muchas personas que estaban construyendo dejaron todo como estaba y se fueron del país. Imagino que por aquí no pasen muchos comunales. Si esto se siembra, daría bastante alimento, incluso para todo el centro del país. Hay carros de turismo aquí, es decir que este paladar debe ser bastante caro. Estas son las escuelas que los niños, aparte de estudiar, tenían que trabajar en campo. Sí, con ese objetivo. Buenas familia, buenas tardes, picadora. La picadora, Johnny. Buenas tardes, bienvenidos al canal. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes porque son las 6 de la tarde. Buenas tardes familia, bienvenidos una vez más al canal. Gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy les vamos a mostrar más de los campos de Cuba. ¿Qué tú crees, Johnny? Sigan viendo, caballeros, este video va a estar súper interesante. Pues les queremos mostrar no solo los campos de Cuba, sino creo que el único sitio en Santa Clara donde hay paneles solares. Eso es lo que se le llama sistema fotovoltaico, Johnny. Sistema fotovoltaico. Y bueno, este recorrido lo comenzamos, como decimos en buen cubano, de atrás para adelante, en la mismísima carretera que va hasta el municipio de Sahua y el municipio de Cifuentes primeramente, porque como pudieron ver en el video anterior, estuvimos recorriendo el poblado, la localidad de Atillo, ¿se le puede llamar así, Johnny? Uno de los lugares que se puede decir más rurales que tiene la ciudad de Santa Clara, donde la mayoría de sus pobladores pues cosechan, cultivan y bueno, viven normalmente de la vida en el campo. Así que yo te invito a que si todavía no has visto ese video, pues vayas a verlo cuando termines de ver este, por supuesto. Así que nada, yo soy Kari Sánchez y hasta ahora no te has suscrito, ¿qué tienes que hacer? ¿Suscribirse? ¿Suscribirse? Mira, miraste para el otro lado. ¿Regalarme un qué? Un like. Mira para allá la cámara. Un like, un like, un like, un like, un like, mi gente. Y quedarse hasta el final de este video para que nos diga qué les pareció así que sin más, Johnny. Vamos a comenzar. Bueno, comenzamos acá desde La Picadora, que es un barrio que hay por esta zona antes de llegar a ti, o sea, cuando vienes de Santa Clara. Allí veíamos una mesita de uñas, debe ser de los negocios que hay, pues por esta zona. Y bueno, este video, espero que les guste, viene en un formato diferente. Ya no vamos a estar caminando a pie, ¿no es verdad, Johnny? Sí, lo veremos. Y bueno, según tengo entendido, en todas estas zonas, tanto en La Picadora, Marrero, que es lo que viene, y después viene Yahu, pues el único asfalto que hay en la carretera es la de la carretera principal, o sea, esta calle por la que estamos. Aquí estamos viendo otra bodega, todas las bodegas de Puc. ¿Se llama Picadora? Sí, claro, por supuesto. Todas las bodegas en Cuba tienen el mismo diseño constructivo y bueno, la pintan incluso del mismo color. Yo creo que ese comercio le asigna eso de pintura a todas las bodegas del país. Y bueno, como en todos los barrios en Cuba, diversidad constructiva, de este lado vemos incluso viviendas de madera. Y bueno, otras que son de mampostería y madera, ambos dos materiales. Y bueno, aquí estamos viendo incluso hasta una cañada. Y miren lo que les decía, las calles que atraviesan estos pueblos son sin asfalto. Y la carretera aquí está bastante mala. Y eso que esta es la principal, eso que es la principal. Yo ni te había escogido por esta zona. En mi vida. Yo digo que esto tiene gran... Bueno, la ventaja mayor es lo de los paneles solares. Sí. Sí. Exacto, que toda esta zona no se le va a la corriente. Aquí se ve como si fuera la entrada a un garaje. No sabemos muy bien. Déjenme decirle que por esta zona, ustedes la ven así, pero por aquí encontramos casas que son mansiones. Mansiones. O sea, viviendas que me decían que las personas con mucho dinero, pues, ¿qué hacen? Suelen mudarse, pues, para estas zonas. Miren, esta casa se ve bastante buena también. Las personas con mucho dinero que tienen negocios, paladares, incluso por acá por la carretera, pues, se mudan para esta zona, para, diría yo, para... ¿Privacidad? Sí, para tener privacidad, para estar alejados, pues, de la ciudad. Y si tienen, pues, algún que otro negocio, pues, que no ser tan visibles. Se puede decir que es así. Y bueno, también por acá veo este tipo de casas que no creo que sean muy modernas, Johnny. Estas construcciones se ven un poquito más antiguas. Y bueno, miren aquella casita de madera que se ve por acá, en medio, pues, tiene un patio bastante grande y aquí vemos otra más. O sea, déjeme decirle que las personas que viven por esta zona, hay algunas que, como les comentaba... La picadora, mira, ya se acabó. Sí, ya aquí se acabó la picadora. Debe venir ahora Marrero. Marrero. Bueno, las personas que viven por esta zona, como les comentaba, algunas tienen un poder adquisitivo elevado y, pues, deciden venir para estos lugares y aquí, pues, ponen sus viviendas, sus garajes, sus negocios. Pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas que viven, pues, por estos lugares, son personas de un poder adquisitivo bajo, donde casi ninguno son profesionales. Y como hablábamos con Adriana en el video anterior, la mayoría de las mujeres son incluso amas de casa, porque viven tan lejos de la ciudad que trabajar se les hace complicado. Entonces, pagarle a alguien que les cuide el niño o la niña y, además de eso, pagar el transporte hasta aquí. Entonces, no fuera factible que las personas, pues, trabajaran. Y más con los salarios que, bueno, ustedes conocen de Cuba, que el salario mínimo son aproximadamente unos 7 dólares, 2.100 pesos, y el salario de un profesional son unos 17 dólares, 5.060 pesos. Y, bueno, esta carretera está un poquito complicada. Es un poco estrecha para hacer una carretera que va hasta un municipio que hay tanto tránsito, Johnny, yo digo que es un poco estrecha. Y, bueno, estamos cogiendo un sol de frente bastante bueno. Toda esta carretera da directo hasta el mismo centro de la ciudad de Santa Clara. O sea, me refiero, o sea, hasta la circunvalación que delimita el centro de la ciudad con los lugares rurales y periféricos. Bueno, en medio de este campo encontramos una parada. Una parada con unos baches llenos de agua. Bueno, aquí entra, bueno, aquí entra el abogado gatillo. Sí. Que antes tenía más frecuencia, pero con todo este problema de combustible que hay ahora mismo en el país. Y de transporte. Y de transporte. Y de transporte entra con menos frecuencia. Sí. Mira esa carne ahí. Sí. Miren, eso debe ser de algún campesino. Sí. Me imagino. Son vacas y güeyes. Bueno, hay güeyes ahí. Son vacas. Bueno, yo ni sé. Yo no, no sé. Yo a los animales no los identifico por su género nunca. Y bueno, aquí vemos más viviendas. Mira, esta casa tiene aire acondicionado. Sí, tiene sus plis. Nos decía Adriana que la guagua pasa solo dos veces al día. Dos veces al día. Y yo creo que estamos bastante cerca ya de los paneles, Johnny. Ya, vamos a ver. O sea, es toda esta zona aquí. Esto está en, esto es Marrero, me dijiste. Marrero. Guau. Y bueno, yo creo que esta es la única zona, se puede decir. Estamos en zona especial aquí en Santa Clara. La única zona de Santa Clara que no le quitan la corriente, pues, por los dichosos paneles solares. Y esto es un negocio, un restaurante que se llama Lo Nuestro. Y acá estamos viendo, pues, una cafetería del todo en uno. Y enfrente, pues, están los famosos paneles. Paneles solares. Paneles solares. O sea, estos paneles no es que, o sea, sean para alimentar la población, o sea, de energía eléctrica. Sino más bien que estos paneles lo que alimentan es el aeropuerto de Santa Clara. Y que como no se puede tener los paneles al lado del aeropuerto, pues, lo tienen acá para esta zona. Como hace poco, miren cómo hay casas para allá bastante buenas. Hace poco, ustedes vieron que ocurrió el colapso, pues, del sistema eléctrico nacional. Y bueno, para acá hay más vacas, Johnny. Sí. Pues, cuando suelen suceder esas cosas, pues, ellos activan esto, ¿no, Johnny? Sí. Yo no sé cómo funciona. De hecho, a ver, para acá, según me explicaba, se alimentan por esos paneles. Sí. Toda la corriente que hay para esta parte es por estos paneles. Por esto, esta parte de la ciudad es casi muy que se vea la corriente porque tienen los paneles solares. ¿Por qué qué? Porque tienen los paneles solares. Ah, ya. Igual, pero dicen que cuando hubo el colapso del sistema, no tenían la batería, no estaban preparadas. Tuvieron, creo que, me dijo, Ariadna, 12 horas solamente de apagón. Solo tuvieron 12 horas de apagón. Es decir, fueron bastante privilegiados. Comparado con los 24, 72, quizás mucha gente duró 96 horas. Tuvimos 28 cuando estábamos allá en La Habana y acá en Santa Clara hemos cogido unos cuantos. Solamente 12 horas. Miren esa vivienda azul para allá. O sea, estamos en un campo, literalmente. Sí. Estamos en medio del campo, aunque todo este campo pertenece al municipio cabecera de la provincia, o sea, a Santa Clara. Santa Clara. Es un poco difícil, Johnny. Que nadie se entere. O sea, la gente no se entera. O sea, dejar una casa sola aquí es una locura porque no veo mucho movimiento de personas por toda esta zona. Y bueno, aquí enfrente tenemos un campo limpio. ¿Campo limpio? Y ahí no hay sembrado ni marabú. Ni marabú hay sembrado por acá. O sea, es una zona de difícil acceso. El que no tenga transporte para venir para acá, o sea, se ve complicado. Como Adriana que trabaja en la universidad y trabaja en el parque también, en el estudio de fotografía. O sea, es súper complicado poder viajar todos los días. Y el costo, el precio del transporte es bien elevado. Si quieren saber quién es Adriana, tienen que ver el video anterior de ti. Sí, exacto. Si no saben quién es, tienen que ver el video anterior para que se ubiquen en tiempo y espacio. Y bueno, acá muchas viviendas que he visto con Spline y muchas viviendas de compostería buenas. O sea, que tú dirías que si yo te enseño una foto de la casa nada más, tú dirías que esa casa está en el centro del mismo parque. Y miren para acá, estas ya son construcciones más modernas que las personas van haciendo según los recursos que tienen. Es lógico. Miren las motonetas por esta zona. ¿Motona cuesta 150 pesos? 150 pesos después de las 12 al día. Sí. Y ya son más de las 12. Yo le decía a la gente, ¿son las 6? No, las 6 es la hora que ustedes están viendo la estrena. Pero las motonetas sí son después de las 12, pero ya cuestan 150 pesos. Anterior, mira, es café bronza, Yoni. Y se pela arroz. Y se mueve para pienso. Guau, aquí hay negocios de todo tipo. Y miren, ahí eso es como para abrir los pozos, Yoni. Recuerden que toda esta parte de la ciudad no tiene sistema de acueducto. O sea, ni alcantarillado, creo, Yoni. No, uno de los dos. Aquí todo es base al agua de pozo. Y miren quién viene ahí, miren quién viene ahí. Ay, Dios mío, un carro de la empresa eléctrica. Esa gente a mí me ha enviado, miren para eso. Dios mío. Bueno, en esta zona ellos, o sea, gracias a Dios, a pesar de que viven en un campo, que viven bien alejado de la ciudad, que pues, o sea, no pueden tener los productos de necesidad básica muy cerca, pero bueno, aunque sea, tienen electricidad debido a esos paneles, o sea, ese sistema fotovoltaico que hay implementado ahí, que es el que abastece como tal, me decían, al aeropuerto de aquí de Santa Clara. Pero bueno, un caso de emergencia, como el que ocurrió hace poco, pues, el aeropuerto no puede quedarse sin electricidad, supongo yo, porque... Para las torres sería muy difícil casi sin electricidad. O sea, sería una locura, sería una locura que el aeropuerto no tuviese electricidad. Entonces ya ustedes saben, miren, se está poniendo una nube ahí. Se falta que se ponga ya... Oiga, pero que tape un poquito para nosotros poder llegar. Esto no está fácil. Johnny, está aflojando, está aflojando el sol. Qué bueno, quédate ahí. Ay, Dios mío, aguanta, aguanta ahí un poquito, aguanta ahí un poquito hasta que lleguemos a Santa Clara, por favor. Mira, aquí ya se ven las casas unas más unidas a las otras, Johnny. Y mira esta zona de ahí. Miren esta, no, aquí todas las viviendas yo las veo bastante buenas. Miren esta, qué bonita. Dios mío. Y tienen el jardincito limpio y todo. Para acá hay un desvío, Johnny. Sí, esta es una de las entradas del Yabú. Ah, ok. Me dijiste que íbamos a entrar por la otra. Sí, por la otra. Miren esta otra vivienda. O sea, esto... ¿Ya estamos en el Yabú entonces? Sí. Ya hemos, nos hemos cambiado de reparto, de localidad. Sí. Ya no estamos en Marrero y ahora estamos en el Yabú. Y bueno, allí como que estaban las casas más modernas. Y bueno, ya aquí deben estar las más antiguas. Las que llevan más tiempo. ¿Y esto qué sería, Johnny? ¿Una vivienda particular? Parece. Se ve como que abandonada, ¿verdad? Una vivienda, una escuelita o algo. Sí, o algo. Bueno, si alguien es de por esta zona, por favor, díganme qué es esa construcción de ahí. Miren estas viviendas por acá. Muchas casas modernas y bueno. Una pizzería. La diversidad constructiva. Sí, aquí. Esto es una cafetería, pizzería. Y tiene manquetica y todo por si te quieres sentar yo. Yo ni hoy no me he invitado, caballero, ni a un refresco. No, guarapero, no. Escucha estos mails. No me he invitado ni a un refresco. Díganme algo, díganme algo. Mira esos puestecitos de vianda, de ensalada, hortaliza. Se ven más lindos, Jonathan, las frutas y eso. Acá vemos otra cafetería. O sea, como están pegadas a la misma carretera, hay varios emprendimientos. Y estos están jugando hasta domino. Mira qué clase de casa están haciendo ahí. Yo creo que es una construcción que abandonaron, Johnny, ¿eh? Tremendo ocasión de placa. O le dieron pausa a la construcción. Le dieron pausa a la construcción porque la cosa está mala. Déjenme decirles que con esta crisis migratoria, muchas personas que estaban construyendo dejaron todo como estaba y se fueron del país. O sea, porque las personas que están construyendo normalmente son las que tienen economía para salir del país. Miren acá. Esto es un paladar, Johnny. Es un paladar. Hay carros de turismo aquí. Es decir que este paladar debe ser bastante caro. Sí. Johnny, ¿por qué ahí no te paraste? No, no, no. No me gusta. Oye, carros de turismo. Vi tres carros de turismo y dos montones. Y uno montonero. ¡Wow! O sea, ahí no va cualquiera. Cuando tú ves carros de turismo es porque los precios no es para cualquier gente. Sí. Y yo he siempre oído, ¿eso será rojo, Johnny? No, por lo sembrado no. No. Ah, porque... ¿Por lo sembrado? Sí, está el surco hecho. Y parece que echaron agua hace poquito. Sí. Les iba a decir estos paladares que están fuera de la ciudad. O sea, al estar fuera de la ciudad, las personas para acceder a ellos tienen que tener autos. Autos. Y cuando ustedes ven personas en auto accediendo a ellos es porque los precios no deben ser muy baratos. Normalmente, todos estos paladares que hay en las carreteras tienen mucho mejor calidad. Sí. O sea, la comida tiene mucha mejor calidad que la comida en otros sitios. Lo hemos podido comprobar. Que si tú quieres comer bien, vete para un paladar que esté alejado de la ciudad. Porque realmente la gente cocina ahí, muchos cocina incluso con carbón. Miren qué bonito. Ahí hay limones, tomates, hay de todo tipo de cosas. Y bueno, aquí vemos ya parqueado como tal un camión. Así que eso debe ser de alguien que vive por acá. Y vemos otra cafetería más. Los carros paran. Paran a comer, a merendar. Porque realmente ya estamos como que más o menos bastante cerca, Johnny, de lo que es entrar a la ciudad. Y bueno, la gente... Oh, hay que parar aquí. ¿Por qué? Guarapo. ¡Guarapo! Vamos a hacer una parada técnica. Dios mío. Pero esto es lo único que tú me vas a invitar en este momento. Sí, guarapo, mi amor. Caballero, es increíble. Que Jonathan nada más me invite a tomar guarapo. Porque claro, guarapo es lo más barato. Esta no es una guarapera cualquiera. Aquí venden pan con minota y bueno, tienen una cafetería. Así que, ya saben. Lo primero es pan con minota. Minota es el pescado empanizado, lo frío y le echan en pan. Dios mío. Especial. Ahora esperad lo bueno. Es porque sabe que yo no como pescado, porque me da miedo que tenga espinas. ¡Oh, mole! Está caliente. Está caliente. Cuando se enfrí un poquito me vas a probar. Ay, este Johnny no para de comer, caballero. Déjenme decirle que he visto que ha comenzado a llover. La gente ha empezado a sacar su sombrilla y está lloviznando. A lo mejor ustedes lo ven porque es bien finita, pero ya miren el sillín de la bicicleta. Como se ve que está cayendo el agua. Así que hace falta que ahora no apriete. Después que no queríamos sol, después que no queríamos sol, está lloviznando. Sí, miren. Queremos estar el sillín mojado. A ver, Johnny, dame a probar de tu pan con minota. ¿Qué te dijeron de guarapo? ¿Eh? Guarapo. Está muy bueno, caballero. Está bueno, Johnny. Es especial. Es especial, sí, es verdad. ¿Donnie? Mira, Tony complaciendo peticiones. Con el guarapo. Bueno, dejo de lloviznando, pero a lo mejor sí, Johnny. Por cierto. ¿Para dónde vamos, Johnny? Estamos aquí en la carretera de Yabú. Estamos en el Yabú. Estamos en el Yabú. Bueno, ya ustedes saben, cuando vengan para el Yabú, al lado de la bodega que ven aquí, al lado de la bodega hay una guarapera y el guarapo está bastante bueno, se puede. Me parece genial. Y aquí ven un puntico de venta. Johnny, este, el Yabú, este es otro entrada más que tiene, ¿eh? Sí, este es otro, mira. Me parece un círculo social. Sí, los círculos sociales son lugares recreativos del gobierno, realmente. Casi todos están así despintados, medio abandonados. Algunos lo han, ¿cómo se dice? Lo han arrendado, pero igual tienen un mal aspecto terrible. Y bueno, ya esto por acá, estamos como adentrándonos en el barrio, en el pueblo. Bueno, y bueno, aquí sí ya no es como en las calles, que están las viviendas aisladas. Sí. Sino más bien que todas las casas están pegadas una al lado de la otra. O sea, vemos la diversidad de Johnny. Mira, esta es casa de Texas. Esta, sin embargo, es de mampostería completa, de placa. Acuérdense que en Cuba, por la situación geográfica, nosotros somos azotados por ciclones y huracanes. Así que la placa en una casa es muy importante. Pero aquí dice que hay jabón de baño, hay frazada a 300 pesos. ¿Cuánto le costó a ti la frazada? 250. Así que 250 en Atillo, caballero. En Atillo compramos una colcha trapiar a 250. Y aquí, en el Yahu, miren esa casita, caballero. Aquí en el Yahu, las frazadas del piso valen 300 pesos. Oiga, que esta gente aprieta. A mí, a lo mejor van a Atillo. Van a Atillo, la compran y la traen. Y bueno, aquí estamos viendo varias viviendas. Johnny está dando un recorrido. Sí, para que vean. Para que puedan ver cómo son estos caseríos por acá adentro. Mira, ahí está perro, Johnny. ¿Te vieron? Mira esa casa con un splint. Dios mío. Aquí, la casa que menos tú te imaginas, tiene un splint. Miren esta caña. Es lo que les digo, aquí no hay alcantarilla. Esta calle no está asfaltada para nada. O sea, esto es... Mira, mira un perro. ¡Ay! Qué perro que viene a morderme. Quería morderme. Y dirá, pero esa gente, en la bicicleta esa, que ellos nunca han venido por aquí, ¿qué hacen? Ahora yo aquí, por esta zona, que esta gente son del circuito privilegiado, que siempre tiene corriente. Yo me pregunto a mí mismo. ¿Habrá corriente en mi casa? ¿Habrá corriente en tu casa, Johnny? Tú creo que no. Yo creo que no. Ya uno se ha traumatizado con la electricidad. Karim, mira, vamos a entrar. Sí. ¿A dónde vamos a entrar? Esta empresa de cultivos varios del Valle del Yagú, era uno de los sitios aquí en Santa Lara. Es decir, los santalareños que están viendo este video, pueden corroborarlo. Era un sitio súper privilegiado aquí en la ciudad. Sitio donde se sembraba diferentes tipos de cultivo, donde se cultivaba, donde tenían muchos animales. Mira, en caballos aquí. Sí. Entonces, eso con el paso del tiempo, como casi todo se fue deteriorando, y ya casi no existe nada. También en este sitio, en estos sitios, se crearon... ¡Ay, esos carros! Sí. Se crearon escuelas en el campo. Sí. Tres en el campo. Ya hubo uno, ya hubo dos, ya hubo tres. Esas son las escuelas que los niños, aparte de estudiar, tenían que trabajar en el campo. Con ese objetivo, que esos estudiantes, la mayoría eran de 10, 11, 12 grados, incluso de la vida secundaria. Que no me parece justo, ¿sabes? Estudiaban y por la tarde trabajaban en el campo. ¡Guau! O sea, que tu educación, o sea, conlleve a que tengas que trabajar también. Todos esos asocientes fueron separados de su familia durante tres años. Dicen que eso es una de las cosas que ha producido, pues, afectar, o sea, en problemas familiares. Sí. O sea, ha afectado. Y yo creo que eso también ha conllevado a mucha de la degradación que hay socialmente hablando. Porque esos niños, o sea, estaban becados en una escuela donde el profesor no es familia de esos niños, donde no van a velar por la educación de esos niños como velarían sus propios padres. Y bueno, yo creo que eso afectó bastante, diría yo, a las familias. Y quiero a ver si la carga nos da y mostramos que sea uno de esos pre. que hay por esta zona. Por esta zona. Para que la... Ahora mismo ya se no existe ya. Ahora mismo... Ya todos los pre son normales a la calle. No, hay unos pre que aún tienen una becada como... Sí, pero bueno, son técnicas, Fabi. Son técnicas. No son pre universitarios. Ya, el único pre que queda así becado aquí, por ejemplo, es el IPV6. Sí, porque es provincial. Provincial. Son los institutos pre universitarios vocacionales, no me acuerdo bien. Sí, así mismo. IPV6. Instituto Pre vocacional de Ciencias de SAC. Exacto, exacto, exacto. Es así como se diría. Y bueno, estas caseticas, Johnny. Es... Mira, mira, vas a ver ahí que tienen como su manguera para el agua. ¿Ven? Para el agua, para los cultivos. ¡Guau! ¿Y que tienen como pozos o...? Sí, puede ser, miren, ahí están las instalaciones. Sí, las instalaciones. ¡Guau! Pero esto es un campo, literalmente. Campo, 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 que es como ves, no tiene nada cultivado. Sí, no tiene nada cultivado. O sea, es un campo que se está desaprovechando en estos momentos. El propósito de todo esto era muy bueno, la idea era muy buena, incluso brindarle al alimento a Ciudad de Santalara, completamente, incluso yo me atrevería a decir que si esto se siembra, daría bastante alimento, incluso para todo el centro del país. Sí. Hay unas matas de plátano. Sí, matas de plátano. Pero quizás sean hasta particulares, o sea, no supongo, no creo que sean del gobierno o de alguna cooperativa, sino que sean particulares. Sembrado de matas, creo que de mango. Sí, para allá. Mangales. Mangales. ¿Estará bien dicha esa palabra? Mangales. Díganme, díganme si mangales está bien dicha. Esa palabra existe, por favor. Dios mío. Y bueno, aquello sí es matas de coco. Así que si los suscriptores santalaraños tienen algún recuerdo de este lugar, que lo pongan también aquí en los comentarios. Sí, que nos digan, que nos digan que, ¿qué les parece? Mayormente, en mi generación, cuando yo terminé en un buen grado, las ofertas que había eran el yabú. ¿Sí? Para 12 grados. Dios mío, y tú eres viejito, porque en el tiempo mío ya no había pre en el campo. Ya estamos acercando a uno de esos yabú, aquí a mi mano izquierda. ¿Pero esto no es el yabú? Sí, aún no es el yabú, aún no es el pre. Ah, ya te entiendo. Que se le sigue en yabú. Bueno, déjeme decirle que en mi primer año de la universidad, a mí me mandaron aquí a recoger papas. Papi, ¿tú no te acuerdas? Que vinimos, bueno, tú no viniste conmigo, pero yo tuve que coger un charangón de eso, que es como un camello de los que habían antes en La Habana, que todavía anda uno por aquí dando vueltas en Santa Clara. Ese mismo camello fue el que nos trajo nosotros para acá, a recoger papas, y fue por una escuela, por esta misma escuela, yo creo que fue por allá atrás, en el primer año de la universidad. Así que hasta yo recogí papas aquí, en Santa Clara. Bueno, Johnny, esta misma escuela fue la que nos trajeron, que por atrás tiene un campo. Sí. Que, bueno, cuando yo vine lo que había sembrado era papas, y tuve que recoger papas. ¿A ver qué? Que recuerdo que el churre de las uñas me llegaba hasta el oído. Vamos a ver si hay alguien, preguntamos. ¿Tú crees que alguien no quiere responder? Sí, a ver que ya hubo esto. Nos fijamos por ahí, no hay nadie allí. Debe haber algún guardia en algún lugar, ¿oíste? Pero veo todo cerrado. Sí, está todo cerrado. Yo supongo que eso no lo dejen solo, porque de todos modos, aunque la escuela no preste ningún servicio, que a lo mejor sí presta algún servicio, Johnny, pero bueno, ya a lo mejor no funciona como por aquí fue que cogimos, y salíamos al campo, por esta misma calle, que para allá abajo está todo el campo ese grande, bueno, donde en aquel momento había papas. Y bueno, Johnny, para acá yo veo hasta unos edificios. Edificios multifamiliar. ¿Y esos edificios son de...? Sí, muchos de estos edificios pertenecían a las escuelas también. Sí. Pero, según escuché, se han donado a afectados por algún ciclón y algo en la ciudad, que le han dado, por ejemplo, aulas y eso, y lo han picado. Y lo han hecho apartamentos. Y han hecho apartamentos. Bueno, yo sé que por acá hay como una gasolinera también. Sí, que sí, bueno. Sí, que es del gobierno. Sí, yo creo que esa gasolinera se entra por la otra entrada, por la segunda entrada que pasamos. Sí. Por ahí. Ah, guau, no sabía eso. Yo hoy no escuché que esa gasolinera no era para todo el mundo. No. El valle del Yabú. Este es el conocido valle del Yabú. Valle del Yabú. ¿Y por qué valle? ¿Por qué está lleno de plantas? Bueno, puede ser. Y bueno, aquí lo que tiene sembrado es plátano, incluso hasta mango. Las maticas están aún pequeñas. Guau. Tremendo, sobre el sol está apretando nuevamente. Esta comunidad se llama Julián Grimao. Muchos le dicen en Yabú, pero el nombre oficial, el nombre oficial, como dice ahí, es... ¿El nombre que le dio planificación oficial? Sí, el nombre oficial es Julián Grimao. Entonces, vamos a adentrarnos aquí a esta comunidad para que vean parte de sus edificios. Aquí ya estamos entrando aquí a la comunidad Julián Grimao. O sea, a la comunidad... más conocida como Yabú. Pero bueno, que allá también era Yabú, lo que mostramos anteriormente. Sí, mira. Ah. Aquí en la parada de la Guagua, donde sale. Mira, esto dice, que esto parece una escuela, Johnny. Es como una escuela. Y acá encontramos, pues, los edificios. Edificios multifamiliares. Multifamiliares. Que es por aquí. Que tú me dijiste que podían haber sido de una escuela. Sí. Los que están más cerca de la escuela, sí. Ya estos fueron contenidos para la población humana. Ah. Y te voy a decir, son prefabricadas la mayoría de las casas por aquí. Esto sí es ya como un pueblito, un reparto. Mira, un kiosquito. Sí, un kiosco de Yabú. Tiene una casa de kiosco. De kiosco. De kiosco Yabú. Era un kiosco TRD, caballero TRD, tiendas recaudadoras de divisas. En un momento fueron para C.U.C. y hoy por hoy, pues, son MLC. Miren aquí está ahí. Hoy hemos visto el carro de la empresa eléctrica y ahora vemos el carro de Teixe. Dios mío. Yo creo que conspiran contra nosotros. Están persiguiendo. Guau, no pensé encontrarme un basurero así en medio del campo. Parece mentira. Sí, qué triste. No lo creería. Me imagino, pues, que por aquí no pasen muchos comunales. No. Mira un pollo perdido. Si ese pollo lo coge fue un hambriento. Lo desaparece. Miren, esta construcción se ve un poco más, como decimos, más antigua, más deteriorada. Mira un puerquito, Yoni. Sí. La mascota. Mira otro edificio multifamiliar. Sí. O sea, y esto aquí es como un barrio. Sí. Esto viene siendo... Esta es la comunidad de Julián Grimao, Yau. Sí, este es el barrio de aquí de Yau. Y bueno, se ve de todo. Y esto es un consultorio, tiene pinta de eso, de consultorio médico. ¿De consultorio médico? Y bueno, Yoni, ¿tú estás seguro? ¿Tú nunca has cogido por aquí? No, no. Pero caballero, Yoni me va a perder. Estamos aprendiendo de Yau. Ay Dios mío. Estamos aquí innovando. Veníamos de regreso y dice Yoni, vamos a mostrarle a la gente pues todos los barrios que hay antes de llegar a Santa Clara después de la circunvalación por la carretera de Sabo. Claro. Pero déjenme decirle que ando con Yoni que estamos perdidos que yo. Miren a dónde hemos llegado, aquí no hay salida. No hay salida. Hay que mirar. No, no, me voy a comer por el fango. ¿Vas a comer por el fango? Sí, claro, sí. ¿Me bajo? Sí, bájate. Ay, mi madre, miren por dónde se metió Yoni, caballero. Yoni, pobre Palmeche. Palmeche es un caballo de guerra. Sabrá Dios si esto era un barrio privado de alguien y Jonathan se ha metido por aquí. Palmeche es un caballo de guerra. Qué clase de cosa más grande. Yoni, ¿qué será eso? Esto parece que no hay una tarima. No, chicos, esto. A ver. Ah, eso es para arar la tierra. Mira, se le ponen los tractores. Ah, ya, ya. Digo yo, ¿qué es esto? Y si no está en una tarima. Miren la tarima aquí. Hay que estar mirando por el frente. Monta. Este debe ser como lo social aquí, el centro cultural del Yabú. Del Yabú. Dios. Mira qué grande es. Sí, sí, tiene una tarima frente a los edificios. Mira, mi amor, mira. Sí, acá hay, mira, hay cafetería. Sí, mira, pero arroz pilado aquí. ¿Esto es arroz? Parece ser que sí. Miren, caballeros, hemos visto de todo en este video. No sé qué, en medio del parque, yo supongo que aquella persona que está sentada allí en la tarima es quien está vigilando que no le roban el arroz. Sí. como hay cosas hay en ventas hay útiles para el hogar, hay aseo, hay alimentos, hay de todo. Un barrio bastante grande. Sí, bueno, es que estuvimos en otra parte y diste rueda y rueda y rueda y llegamos hasta aquí. O sea, el barrio es bien grande. Así que toda la gente del Yabú aquí tiene su comunidad, Julián Grimao. Bueno, el que nunca había visto videos, porque siempre les hacemos videos en la ciudad y los barrios de la ciudad y este es un barrio peligroso en la ciudad y este es el barrio más moderno y este es el barrio hoy te estamos mostrando las localidades rurales de la ciudad de Santa Clara. Así que no te puedes quejar porque en este canal encuentras de todo, de todo, de todo. Nosotros te mostramos las calles, los pueblos de Cuba, nuestra vida, nuestra realidad, más allá de lo que te vende cualquier promoción turística sino más bien desde nuestra perspectiva. Así que te estamos mostrando ahora mismo Cuba por dentro. Miren todo esto. Ay, caballero, un consejo, nunca dejen a Johnny manejar porque se pierde. Él está saliendo por otro lado que no fue por donde él entró. Pero bueno Johnny, a lo mejor esa misma calle nos va a salir. Miren otra vivienda por acá. Matas de pato con sembradas. Sí, sí. Estos ya deben ser particulares de alguien, Johnny. Yo supongo. Bueno, nosotros suponemos que por esta calle vamos a salir también. A la carretera. Pero no fue por donde entramos. Pero mi amor, aquella es una iglesia que es azul. Sí, ah, sí, sí, tiene una cruz. Sí. Qué bueno, que hayan iglesias por estos campos, o sea, por esta zona. Porque me imagino que alguien si va a una iglesia en la ciudad se lo debe hacer muy difícil. O sea, entrar y salir de aquí es bien complicado. Miren para acá. Y te voy a decir, estos barrios están muy tranquilos. Una tienda o algo. Una bodega, sí. Una bodega, algo de eso. Estos barrios están muy, muy tranquilos. Déjenme decirlo. Sí, una bodega. Una carnicería, dice todo Dios mío. ¿Carnicería? Sí. La carne está afuera, mirenla aquí. Ahora. Johnny, ¿para dónde vas? Para ninguna parte. Ahora llegué al momento donde saco mi GPS. Sí, a ubicarte. Y me ubico. Ay, Dios mío, qué clase de cosas. Caballeros, no confíen en Johnny nunca. Yo sabía, yo le dije a él era mejor regresar por donde viramos, pero no. Lo que no me acordaba por donde viramos. No puede ser. Johnny, ¿por dónde mismo entramos? No puede ser, no puede ser. Yo sí me acuerdo, pero bueno, como yo lo dejo a él manejar, yo me acuerdo por donde entramos, güey, no sé por dónde salir ahora. Dice Johnny que ya él se ubicó. Bueno caballeros, esto es fácil. Él no se ubicó, lo ubicó al GPS y contó y eso. Esto es fácil, hay que, para eso se hizo la tecnología. Dios mío. Y mirálo y todo, gira la izquierda dice. Vamos a ver por dónde nos metemos ahora, qué clase de cosas más grandes. Y aquí están los charcos que dan el pecho. Sí. Esta calle, que no está faltada, es un dolor de cabeza. Mira la iglesia que he hablado ahorita. Que se veía de lejos. Mira, sí. Dice, ¿qué dice ahí? Príncipe de Paz se llama. Príncipe de Paz. Iglesia Casa de Restauración y Avivamiento Príncipe de Paz. No sé qué denominación será, pero bueno, tiene nombre de iglesia pentecostal. Bueno, esta casita sí siempre es fabricada, Johnny. Esta casita que se le ve las... ¿cómo es que le dicen? Son como planchas así de... Sí. Fundidas. De esas de placa por aquí, ¿no? Sí. Bueno, he visto mucha gente tendiendo en la cerca también, la ropa. Miren para acá, como hay ropa tendida en la cerca. Esta parte aquí ya no está muy asfaltada, ¿verdad? No, no, aquí no hay nada de asfalto, Johnny. Esta carretera de milagros tiene acera. Realmente. acelera, Johnny, acelera, 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 Johnny. Y bueno, familia, hemos vuelto a salir a la civilización. Johnny, hemos vuelto a salir a carretera. ¿Al fin? Al fin. Y bueno, déjenme decirle que esa nube negra cada rato pues no llovi, ¿no? Y bueno, para y vuelve, para y vuelve. Lo bueno es que ahora he aflojado un poquito el sol porque estoy, que hasta manchas me están saliendo del sol, del sol que nosotros cogemos caminando. Esto es increíble. No es fácil, hay que cuidarse. Miren ahí, Johnny, como se puso una enguatada negra. Sí, sí. No sé por qué el campesino nos saludó con tanta guaras pero igual saludo. Es que la mayoría de la gente del campo saludan. Sí, sí, cada vez que vamos a un campo nos saludan la gente como si nos conocieran de toda la vida. Y bueno, ahí venden minuta, hamburguesa. Aquí hay punticos de venta pues en varios puntos de la carretera. Y miren, Johnny, hay esta entrada para allá atrás que habrá. Yo creo que deben criar o algo porque se ven. Bueno, de hecho, mira aquí. Estos son terneros. Son terneritos. ¡Wow! Hay más carne por esta zona. Pero yo todo lo veo medio flaco. Yo creo que esos terneros y esas vacas están pasando ahora. Son casas en el campo. Son casas bastante antiguas. Mira este pequeño carro. No, este no es un 4x4 pero es como una jepeta. A ver. ¡Wow! Es un Chevrolet. Dios mío. Para que me digan después que aquí no hay carro moderno. Miren eso. No sabemos cómo lo traen pero bueno, lo traen. Estos sembrados de hierba, Sí. De bejuco. ¿Qué es eso? Dios mío. Miren cómo hay campo aquí que no se aprovecha y después no tenemos comida ni alimentación ni nada. Pero bueno. A veces la gente dice no, que no quieren trabajar en el campo, que no sé qué, que no sé qué más. Yo ni que tú comes. Nada, mi amor, nada. Yo pensé que estaba comiendo algo. No, nada, nada. Que el cubano no quiere trabajar en el campo. El problema es que el caballero que trabajar en el campo lleva sacrificio y lleva recursos. No es coger un pedacito de tierra y sembrar. O sea, para tú trabajar en el campo y que el campo produzca, pues tú tienes que echarle fertilizante a las tierras, tienes que tener maquinaria. si quieres hacer un trabajo eficiente y que no sea tan a largo plazo. Entonces, realmente es bien, es bien difícil y complicado pues que las personas con tantas necesidades y tanto trabajo que pasan pues quieran trabajar en el campo. Realmente es así. Seguimos viendo más cafeterías y viviendas bastante luposas, bastante grandes aquí en medio de la carretera. Yo diría que esa vivienda tiene hasta un panel, tiene paneles solares atrás porque me parece que los vi cuando venía por el otro lado. Así que ¿qué te puedo decir? En medio de este campo te encuentras esas casas bastante luposas, bastante grandes y que se ven que han sido construidas con muchos recursos. Johnny, esto sí está cultivado. Sí, esto era, aquí se sembraba papa antes. Sí. No sé si ahora se mantendrán en cultivo papa y allá a lo lejos vemos plátanos sembrados. Sí, allá hay plátanos sembrados. Qué bueno, qué bueno. Yo siempre he escuchado que esta zona se atusiva mucho papa. Sí, mira, hay una yuca y otra casita, otra modesta casita por mí. Esa pequeña casa. Con carros, vi un garaje con dos carros. Ah, sí. Otra modesta casita. Y mira esta entrada, esta pequeña entrada. Sí, ya que ella se ve construida hace más tiempo aunque se ve que es una casa bien grande. Mira, qué lindo entrada. Sí, tiene una entrada, o sea, de la entrada a la casa hay que caminar. yo les decía caballero que aquí cultivan papas que envían a varias partes del país. ¿El país? Y bueno, hasta La Habana. Sí, esto aquí dice acopio Villa Clara. A veces en La Habana venden papas y aquí en Villa Clara no hay papas y la papa se la han llevado de aquí para allá. Pero bueno, La Habana lo más grande, La Habana es la capital. Sí, miren. Que estamos llegando ya al cartero. Santa Clara, sí, miren lo dí. Nosotros estamos en Santa Clara, esto pertenece al municipio de Santa Clara, pero ya estamos llegando casi que, o sea, a lo que limita el centro de la ciudad. Por eso es que el cartero lo vemos por aquí. Yo creo que un poquito más para adelante está lo que se conoce como Guamajal. Guamajal. Que los suscriptores lo han visto en algún momento porque cuando hemos ido a Casa Yelena hemos visto pues esa zona y bueno, imagínense. Por aquí también hemos prestado la planta de asfalto. Ah, sí, otra planta de asfalto que hay por acá. Porque vimos una el otro día por carretera de Camajuaní. Llegando ya a la presa de Minerva. Exacto, y esta es carretera esa agua. Mira, mira, estas viviendas aquí. Sí, aquí es como otro repartito así que hay bastantes casitas unas al lado de las otras principalmente para este lado. Y bueno, esta es la famosa planta de asfalto que dice yo. Se ve que hay gravillas, arena, o sea, hay algunos que otros materiales de construcción. Aunque yo veo esto tranquilo, parado, yo no veo eso en produciendo. No, no está produciendo nada ahora mismo. Ahora mismo eso está, vaya, y no es tarde porque son las como las doce y media yo no sé. planta de asfalto Santa Clara. Qué bien, ya casi que estamos llegando a la circunvalación, lo que nos queda es bobería. Otro negocio privado más. Otro negocio privado más. Y piso, aquí hay piso donde quiero. Qué bueno. Santa Clara es Italia. Miren aquí un puntito ambulante de esta venta en pan, otra casita bastante buena con sus venticas en la reja, otro negocio particular. Y bueno, ya aquí estamos en una zona más poblada. Por acá también está cerca la prisión. La prisión de Guamajal. La prisión de Guamajal. ¿Esa prisión es de hombres o de mujeres, John? De hombres. ¿De hombres? Oye. En esa prisión viene el pastor de Guamajal a hacer el tiempo de capellanía con los presos. Sí, el pastor de Guamajal que era el pastor de la iglesia nosotras hace capellanía ahí con los presos. viene a predicarle, hace un culto también ahí. Sí, hace un buen trabajo porque ese es un trabajo que no hace cualquiera, ir a las prisiones a predicar. Creo que hay que tener valor suficiente y bueno, Dios respalda a todos. Y esto es otro de los barrios poblados de aquí, a algún momento le daremos otro video por aquí. Sí, por esta zona. O sea, la prisión está para acá. Para acá, derecha. Ok. Que la pongo a la ruta 1 llega hasta aquí. Hasta allí hasta la prisión. O sea, todo esto pertenece a Guamajal? Guamajal por la prisión. ¿El barrio se llama Guamajal por la prisión o la prisión se llama Guamajal por el barrio? Las dos. No sabemos, no lo tenemos muy claro. Las dos respuestas son aceptadas. Son aceptadas. Y bueno, familia, ya casi que estamos llegando a la circunvalación de la clara. Así que este video creo que ha quedado bastante completo, pues mostrando parte de la carretera desagua desde... esta vez no fue desde la... ¿La picadora? ¿Cómo es? ¿La picadora? Marrero. que es el poblado que está antes de Garatillo. Sí. No le mostramos a Tillo porque tuvimos un video completo aquí en el canal antes de este sobre, pues, el reparto, la localidad, el pueblo, como usted lo quiera llamar, de Atillo, el campo. Y bueno, ahora hemos hecho un video de recorrido bastante completo pues por la zona de La Picadora, Marrero y esto último ¿cómo se llama? Atillo. No, Yabú. Yabú. Julián Grimao. Sí, bueno, Julián Grimao como diría planificación física pero popularmente se le conoce como Yabú. Así que ya estamos, este es el elevado de... ¿este es el elevado? Sí, el... Sí, el... Bueno, sí, porque abajo está la línea alta. Sí, uno de los elevados de la carretera de las aguas. Y bueno, ya por aquí queremos que conclu... queremos concluir este video mostrándole pues las diversas construcciones que hay por esta zona. Incluso negocios dicen que ahí adelante el negocio que es el que se llama El Quijote fue muy popular en algún momento. ¿El Quijote y el Molino? Los juegos. Ajá, El Quijote y el Molino. Ambos negocios fueron muy populares en Santa Clara. Sí. En un tiempo se mantuvieron cerrados. Ahora creo que hay uno que volvió a abrir el Molino este de acá. Sí. Que es este que está y bueno, no sé si mantenga la calidad que dicen que tuvo en algún momento pero es de los lugares más famosos que tiene la ciudad. O sea, que las personas reconocen aún así está fuera de la circunvalación porque la circunvalación es la calle que corta que sigue. Que sí. Es decir, que hasta aquí ha sido el video de hoy. Johnny, ¿qué te ha parecido este recorrido? Bueno, un recorrido bastante extenso. Sí. Un recorrido donde descubrimos tres lugares que es en el arco. Tres localidades. Bueno, terminamos ahora un poco más alto, cuatro diríamos. Así que muchas gracias por ver nuestro video así que continúen viendo este canal cabrero. Ya saben, si te gustó el video regálame un like, suscríbete al canal, dime qué te pareció el video y nos vemos en la próxima. Así que, familia, un beso grande, adiós. Suscríbete, comenta y comparte el canal. Cari Sánchez te va a hablar de estas cubanas sin igual. Nuestra vida es de verdad, Cuba tiene mucho más. Todo el mundo va a mirar lo que Cari va a contar. Suscríbete y no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal, Cari pinta su mural, Cuba viva vibrarás. Desde las calles y sus nombres, a la lucha del hombre, Cari cuéntalo que nadie, Cuba es su realidad, esta es la pura verdad. Suscríbete y no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal, Cari pinta su mural, Cuba viva vibrarás. Desde las calles y sus nombres, a la lucha del hombre, a la lucha del hombre, Cari cuéntalo que nadie, Cuba y su realidad, esta es la pura verdad. Suscríbete y no te vas, comenta y comparte ya, Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cari Sánchez aquí está, Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. trai Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Gracias por ver el video.